¡Cumpleaños feliz! ¡Feliz tu día! ¡Feliz tu deseo! ¡Feliz tu deseo! ¡Vos pedí un deseo! Que todo el mundo que está alrededor, que me conoce este planeta Que le desea mucha salud y felicidades ¡Ey! ¡Venga! ¡Ey! ¡Feliz tu deseo! ¡Feliz tu deseo! mi hijo eso es pide el deseo que mira se sopla este ha sido uno de los deseos mas grandes que yo tenia en mi vida a mi hijo le deseo muchos años sin embargo a mi no se cuanto Dios me va a dar que yo le bendiga dale dale sopla mire mire todavía sopla el cojo que es el sopla bien el perón mire 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 mire